Secretos de los Famosos Hijos de Itati Cantoral, todos unos galanes de telenovelas El pasado miércoles 4 de agosto, la famosa conductora de televisión Itati Cantoral se convirtió en el tema de conversación en redes sociales después de ser catalogada como la nueva suegra de México debido a la guapura de sus gemelos Como es bien sabido, la estrella de telenovelas Itati Cantoral ha tenido la dicha de convertirse en mamá en tres ocasiones la primera de ella de dos gemelos producto de su relación con el galán de televisión Eduardo Santamarina Y fue por medio de sus redes sociales que la actual jueza de reality El Retador compartió fotografías posando junto a sus hijos José Eduardo y Roberto Miguel Santamarina Cantoral quienes robaron suspiros a varias celebridades del espectáculo El miércoles pasado 4 de agosto, la protagonista de Hasta que el dinero nos separe Silvia frente a ti y Amores con Trampa se encontró de manteles largos debido al festejo del cumpleaños 21 de sus guapos hijos Ante sus más de 2 millones de seguidores, la actriz Itati Cantoral subió una fotografía junto a sus gemelos a quienes les dedicó el siguiente mensaje Felicidades, gracias por existir, escribió ante sus fans Y como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral alcanzando hasta el momento más de 48 mil me gusta y cientos de comentarios en los que destacan los que realizaron varias famosas del espectáculo como Talía, Maribel Guardia, Andrále Garreta, Consuelo Duval y Araceli Arámbula se hicieron presentes en la publicación destacando lo bien que se ven los tres juntos y lo guapos que están los jóvenes Fue hace 18 años que Itati Cantoral y Eduardo Santamarina firmaron el divorcio luego de cinco años juntos, tiempo en el que dieron la bienvenida a sus gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, quien actualmente cumplieron 21 años y gozan de un gran parecido con su papá No obstante, los nombres y la imagen de ambos actores acapararon la tensión mediática debido a que, como se aseguró en aquella época, fue una tercera en discordia la causa de la separación entre el matrimonio Santa Marina Cantoral, según lo que se difundió Eduardo mantuvo una relación extramarital con su entonces compañera de telenovela Susana González, con quien compartía créditos en la telenovela Velo de Novia producida por Juan Osorio y que se transmitió por el canal de las estrellas de Televisa en junio del 2003 a enero del 2004 Sin embargo, tuvieron que pasar casi dos décadas para que fuera la propia actriz Itati Cantoral la que negara de manera contundente esta versión Lo anterior ocurrió durante la entrevista que la actriz otorgó a Jordi Rosado ¿Y tú, qué opinas de los guapos hijos de Itati Cantoral y Eduardo Santamarina? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video